Iniciamos esta emisión hablando de que murió, lamentablemente, la madrugada de este miércoles, el piloto mayor del ejército Jesús Salvador Méndez Cuervo, quien resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 98% de su cuerpo tras caer este martes el helicóptero que pilotaba en la comunidad Muñoz de Puerto Plata. Murió tras hacer un shock hipovolémico, irreversible, lo que produjo un fallo orgánico. Así informó el Servicio Nacional de Salud, el director de la unidad de quemados, el doctor Edi Bruno, añadió que se le hizo una escarotomía para mejorar la ventilación y evitar un síndrome de compartimiento. El deceso se produjo a las 5 de la mañana de este miércoles. El helicóptero se precipitó ayer en el trayecto de la Vega a Puerto Plata. Recordemos que en este siniestro fallecieron Hiberto Medrano, dueño de la empresa Telecable Central, y Martín Vargas, quien era gerente de operaciones de esa misma empresa.